La Verónica limpia el rostro de Jesús Con valor y nobleza, una piadosa mujer se mezcla entre los soldados y se acerca a Jesús para enjugarle el rostro. El Señor le premia, dejando impresa en el velo la imagen de su santa faz. Jesús, yo también quiero consolarte en los que sufren. El Señor le premia, dejando impresa en los que sufren.